hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal les saluda lure el día de hoy les quiero compartir el nuevo circular para la tienda de cbs estas ofertas van a comenzar el día 16 de septiembre y se van a terminar el 22 de septiembre este es un circular adelantado se los estoy compartiendo para que ustedes vean qué oferta les convienen más si las que van a comenzar el día 9 de septiembre o esperarnos hasta la siguiente semana que comienza en el 16 de septiembre y aquí comenzamos con las ofertas tenemos este especial para las cajas de cereal van a estar a 1.99 también aquí nos menciona nuevamente la oferta donde si gastas 30 dólares te dan una bolsita de regalo con productos de hasta 25 dólares de valor aquí tenemos este especial para estos chocolates dice que van a estar a 3 por 9 la máquina roja va a dar un cupón instantáneo de 3 de descuento en la compra de 3 también va a llegar cupón manufacturero de 2 de descuento en la compra de 3 después de esos dos descuentos nos quedan las 3 por 4 dólares y aquí tenemos este especial para las vitaminas compras una y la segunda te queda gratis las vitaminas de la marca de cbs compras una y la segunda te queda gratis también aquí tenemos cosméticos que van a estar compras uno y el segundo te queda a mitad de precio tenemos los productos de l'oréal también aquí tenemos los productos de maybelline compras uno y el segundo te queda a mitad de precio y también los cosméticos de neutrogena compras uno y el segundo te queda a mitad de precio y los paquetes también de sodas de 12 latas van a estar a 3 por 10 también tenemos aquí esta oferta que es todo lo que está dentro de este recuadro color morado van a estar en la oferta de gastas 30 y te van a dar un easy be de 10 dólares también nos dice que en la página número 2 en las 5 en las 6 y en la página número 7 vamos a encontrar productos adicionales para esta oferta y la oferta es el límite de una vez por tarjeta aquí en esta página nos menciona el typo también el gain va a estar a 4.94 y aquí nos dice que en la en la aplicación de cbs hay un cupón de 2 dólares también tenemos el papel toalla bounty va a estar a 11.94 en la aplicación de cbs hay cupón de 25 centavos también está calificando el jabón para los trastes de don ese va a estar a 99 centavos y también tenemos el detergente de tight y ese detergente va a estar por 5.94 en la aplicación de cbs tenemos cupón de 2 dólares también van a estar calificando los haggis esos van a estar al 9.99 y recuerden que en el png de septiembre tenemos cupones para el tight también entonces pueden usar los de la aplicación y los que están en el png y aquí continuamos con las ofertas como pueden ver tenemos aquí varias ofertas para productos que son de halloween van a estar con el 20% de descuento de su precio regular tenemos aquí estos dulces que van a estar a 99 centavos ya encontramos muchos especiales para dulces estos dulces van a estar a 2 x 7 compras 2 y te van a dar un easy vídeo un dólar después del easy y nos quedan los 2 x 6 dólares y aquí tenemos estos productos que son adicionales para la oferta de gastas 30 y te van a dar un easy vídeo 10 dólares que son estas velas también tenemos aquí este especial para el detergente de persil dice que va a estar a 4.94 y aquí nos dice que va a llegar cupón manufacturero de 2 dólares después de ese cupón nos queda por 2.94 muchas veces este cupón del persil es regional pero casi siempre cuando llega cupón también lo ponen disponible para imprimir o también aparece en la aplicación de cbs entonces tienen otras opciones para poder comprar ese detergente si a ustedes les gusta y aquí tenemos los productos de la y sol de fibrí si el ton va a estar compras uno y el segundo te queda a mitad de precio tenemos más especiales para dulces que también van a estar compras uno y el segundo te queda a mitad de precio aquí continuamos con las ofertas tenemos varias ofertas en cereales está el galón de leche por 2 99 el té está 2 x 6 de estas cajas de cereal van a estar a 2 x 5 tenemos estas galletas de velvita van a estar a 2 x 6 compras 2 y te van a dar un easy vídeo 125 después del easy y nos quedan las 2 x 4 75 y tenemos más galletas algunas sopas pero no nos están regresando y civis tenemos la mermelada y la crema de cacahuate a 2 x 5 y tenemos más productos y aquí están las pizzas de giorno van a estar a 2 x 10 y aquí continuamos con las ofertas tenemos las bebidas de arizona van a estar a 4 x 2 o a 50 centavos cada una que es buen precio tenemos también aquí los especiales para los cosméticos solamente que vienen por letra vamos a ver qué qué es lo que dice cada letra tenemos aquí los gatorade de 24 onzas dice que van a estar a 2 x 6 compras 4 y te van a dar un easy vídeo 2 dólares y aquí tenemos los especiales para los cosméticos en la letra a tenemos el especial para wet and wild dice que si gastas 10 te van a dar un easy vídeo 5 dólares y la oferta va a ser límite de tres veces por tarjeta también tenemos los cosméticos de fisician formula que es la letra b dice que si compras dos productos te van a dar un easy vídeo 10 dólares esta oferta está excluyendo el removedor de maquillaje pero tenemos los delineadores que cuestan a 5 99 si ustedes hacen esa oferta les queda cada uno por 99 centavos que es muy buen precio y si tienen cupón de la máquina roja les pueden quedar hasta gratis también tenemos aquí en la letra c los cosméticos de nix gastas 12 y te van a dar un easy vídeo 4 dólares para los productos de moa que la letra de tenemos compras dos y te van a dar un easy vídeo 6 dólares también tenemos aquí los productos de la gear dice que van a estar compras uno y el segundo te queda mitad de precio para los cosméticos de almay dice que si gastas 12 te van a dar un easy vídeo 4 dólares y esta oferta el límite de seis veces por tarjeta y también tenemos aquí los cosméticos de milani dice que si gastas 10 te van a dar un easy vídeo 7 dólares esta oferta el límite de una vez por tarjeta para estos cosméticos nunca tenemos cupones pero hay unos productos que están a 9 99 si ustedes compran ese producto después del easy vídeo les queda por 2 99 que es buen precio para este producto y aquí tenemos más especiales tenemos esta oferta para los productos de gliss dice que van a estar a dos por nueve compras dos y te van a dar un easy vídeo 3 también aquí nos dice que va a llegar cupón de 3 de descuento en la compra de dos después del easy vídeo y del cupón nos quedan los dos por tres dólares o a unos 50 cada uno y últimamente la máquina roja ha estado dando cupones para estos productos y ustedes lo tienen lo pueden incluir y la oferta es límite de una vez por tarjeta también tenemos aquí este especial para los champús de nexus que es este dice que si gastas 20 te van a dar un easy vídeo 10 dólares esta oferta el límite de una vez por tarjeta para los productos de go to beat dice que sí que van a estar a 4 99 compras uno y te van a dar un easy vídeo 2 después del easy vi te queda por 2 99 esta oferta el límite de una vez por tarjeta también tenemos los tintes de clay roll van a estar a dos compras dos y te van a dar un easy vídeo 5 dólares la oferta el límite de una vez por tarjeta y los tintes van a estar a precio regular y aquí tenemos estos productos dice que si compras uno el segundo te queda a mitad de precio y si compras tres te van a dar un easy vídeo 10 dólares está calificando los de john frida también los de marc anthony entonces ustedes pueden elegir aquí los productos que necesitan tenemos los tintes revlon van a estar a dos por seis aquí tenemos los desodorantes de la idea y también los ray guard dice que van a estar compras uno el segundo te queda a mitad de precio si compras tres te van a dar un easy vídeo 4 dólares y la oferta el límite de una vez por tarjeta estos productos que están aquí también van a estar calificando para la oferta de gastas 30 y te van a dar un easy vídeo 10 dólares y van a estar compras uno y el segundo te queda a mitad de precio tenemos aquí también los jaboncitos para la mano de del soft soft también va a estar calificando el el jabón líquido para el cuerpo de irish spring no es el jabón líquido el jabón para las manos perdón y el paquetito de tres barras de jabón de irish spring van a estar en la misma oferta aquí nos dice que van a estar a dos por cinco compras dos y te van a dar un easy vídeo dos dólares después del easy y nos quedan los dos por tres dólares y esta oferta va a ser límite de cuatro veces por tarjeta si ustedes llegan a tener cupón de la máquina roja por ejemplo de dos de descuento si gastas seis en body wash o barras de jabón pueden comprar los paquetitos de tres barras de jabón usan el cupón de la máquina roja y les van a quedar pues más económicas tenemos aquí esta oferta que es para estos desodorantes de speedy stick dice que si compras uno el segundo te queda a mitad de precio compras dos y te van a dar un easy vídeo dos dólares y tenemos aquí esta oferta para los rastrillos venus y gilet dice que si compras dos te van a dar un easy vídeo seis dólares tenemos aquí también productos del cuidado oral tenemos aquí las pastas dental colgate y cepillos dental colgate compras dos y el tercero te queda gratis también tenemos aquí esta especial para los rastrillos de chic dice que van a estar a 6 99 va a llegar cupón de tres dólares y en la aplicación de cv es va a haber un cupón de un dólar después de esos dos cupones nos queda por 2 99 y aparte de eso si gastas 15 te van a dar un easy vídeo cinco dólares esta oferta va a ser límite de una vez por tarjeta entonces aquí al parecer tenemos una buena oferta recuerden que en la página de cupones puntocom ahorita hay cupones muy buenos disponibles para imprimir para esos rastrillos de chic tenemos más especiales tenemos los productos de johnson de bebé también van a estar calificando para la oferta de gastas 30 y te van a dar un easy vídeo 10 dólares y aparte de eso van a estar en especial compras uno y el segundo te queda a mitad de precio tenemos estos otros rastrillos de de chic estos van a estar compras dos y te van a dar un easy vídeo 10 dólares también tenemos la fórmula gastas 40 y te van a dar un easy vídeo 10 dólares estos otros pañales y productos de honest que son de bebé gastas 15 y te van a dar un easy vídeo 3 dólares y para estos productos de play text dice que si compras uno el segundo te queda a mitad de precio gastas 12 y te van a dar un easy vídeo 4 dólares y aquí comenzamos con los medicamentos aquí para si ustedes les interesa algún medicamento estos productos van a estar calificando para la oferta de gastas 30 y te van a dar un easy vídeo 10 dólares todos los productos que tengan este círculo rojo con el billetito y el número 10 van a estar calificando para esa oferta de gastas 30 y te van a dar un easy vídeo 10 dólares tenemos aquí estas gotitas para los ojos de similar san dice que van a estar compras uno y te van a dar un easy vídeo 3 dólares y aquí tenemos más ofertas y aquí tenemos más ofertas tenemos estas pasas dental de crees dice que van a estar a 2 99 en la aplicación de cbs hay cupón de un dólar después del cupón nos queda por 1 99 y aparte de eso si compras dos te van a dar un easy vídeo 3 dólares y la oferta el límite de dos veces por tarjeta también aquí tenemos este especial para estos productos de revlon que son los cosméticos dice que la máquina roja nos va a dar un cupón misterioso para estos productos recuerden escanear su tarjetita el día que comienzan estas ofertas y también van a estar en especial gastas 12 y te van a dar un easy vídeo 4 dólares esta oferta el límite de una vez por tarjeta recuerden que también tenemos buenos cupones disponibles para imprimir para labiales de revlon de 2 dólares esperemos pues ese cupón esté vigente para esta fecha y tenemos este especial que es todo lo que está dentro de este recuadro blanco va a estar en la oferta de gastas 20 y te van a dar un easy vídeo 5 dólares esta oferta va a ser límite de una vez por tarjeta tenemos el papel higiénico de scott este va a estar a 6 99 aquí nos dice que va a llegar cupón de 75 centavos también tenemos los pañuelitos de scott es el de 9 a 18 no perdón este es el paquete de 9 a 18 rollos este es el paquetito de pañuelitos también va a estar calificando también están los paquetes de kleenex van a estar a 3 por 4 va a llegar cupón manufacturero de 75 centavos de descuento en la compra de 3 y también tenemos aquí el papel toalla de scott es el de 6 igual a 9 rollos este va a estar a 5 49 va a llegar cupón de 75 centavos entonces si necesitan papel higiénico o papel toalla aquí tenemos tal vez una buena oferta los cosméticos de cover gear dice que si gastas 15 te van a dar un easy vídeo 3 y tenemos cupones buenos de 3 dólares para la máscara entonces impriman sus cupones para que los puedan aprovechar y tenemos dulces tenemos estos dulces a dos por seis compras dos te van a dar un easy vídeo un dólar después del easy vídeo quedan los dos por cinco dólares estos productos de 2 es el body wash aquí tenemos dice que va a estar gastas 15 y te van a dar un easy vídeo 5 dólares esta oferta el límite de una vez por tarjeta y también van a estar calificando los productos de suave cares y también axe entonces si necesitan estos productos también tal vez aquí puedan aprovecharlos a buen precio y pues estas son todas las ofertas que vamos a tener para la próxima semana de cbs espero es la semana del 16 de septiembre espero sea de ayuda para ustedes se puedan dar una idea de qué oferta les convienen más y las que comienzan el 9 de septiembre o esperarnos hasta el 16 de septiembre y de esta manera también puedan ver cuando les conviene más usar los cupones que nos va a dar la próxima semana si 10 si la misma semana en la que no los da o guardarlos para la siguiente semana gracias por ver este vídeo los invito a suscribirse a mi canal a que activen la campanita de las notificaciones para que cada que yo suba un vídeo nuevo ustedes lo puedan ver al momento de que lo subí muchas gracias hasta luego gracias